Entramos al tema principal, Ricardo Anaya Cortés, el candidato plurinominal a, ¿qué es? ¿Diputado o senador? Una de esas dos. Literal, lo único que el señor quiere es tener su fuero para que no sea detenido. Se confirmó de parte de la Fiscalía General de la República que a pesar de que sí hay un proceso, una carpeta abierta en la cual fue requerido hasta en tres ocasiones Ricardo Anaya y que aludiendo al riesgo de pandemia no se presentó. Bueno, pues no hay como tal una orden de aprehensión girada. Esto es algo que hay que decirlo porque a mí sí me parece que esto es una derrapada total de Gers Manero. Esto es impresionante. Si a ti te convocan a un citatorio en una primera ocasión, no vas. En una segunda, no vas. En la tercera no te están preguntando. En la tercera te sacan maneado como puerco para que vayas y declares en la Fiscalía. Bueno, eso nos pasa a los ciudadanos de a pie. A los políticos de cuello blanco, mucho más rateros y delincuentes que muchos que están en prisión. A ellos no. A él hace dos años le mandaron su tercer citatorio, el cual no fue. Y la Fiscalía le dijo, ni vengas con esas tonterías de que te vas a presentar vía Zoom porque te queremos ver la cara de rata aquí. Queremos respirar tu olor a caño, con lo cual no podía ser vía Zoom. Y el señor no se presentó. Pero por alguna razón la Fiscalía le perdonó la vida a Ricardo Anaya. La Fiscalía, pero no los ciudadanos. El día de ayer encontraron dónde vive Ricardo Anaya, quien, pues nada más y nada menos que estos migrantes mexicanos, este comité migrante de Nueva York, que tanto dolor de cabeza le ha dado a Xochitl Galvez, que, bueno, finalmente encontraron la guarida del pillo rata. Y hay fotos e imágenes de estos lujosos departamentos que ahorita vamos a ver de hablar del precio. Vamos a escuchar lo que dice el comité de Morena en Nueva York, luego de encontrar la trinchera de Ricardo Anaya. En Nueva York, para ser exacto, en Broadway, y aquí que Ricky, Ricky Canayín, Ricardo Anaya, tiene su departamento aquí en una privilegiada zona de Nueva York, como lo es Broadway, que es el Uber East Side de Manhattan. Y así es como el plan piensa que le ve la cara al pueblo, pero el pueblo siempre sabe y conoce la verdad. Todos estamos pidiendo que se investiguen todas esas inmuebles que tiene él. No cualquier mexicano puede ponerse nuevamente en esta área, ¿no? Digo que queremos que la corta por promoción se cambie, se cambie, pero es que los políticos ya no tengan ese proceso de política. Una bajeza de la derecha. Ellos se roban los recursos y las oportunas de nuestro país para venir a darse vida de reyes, mientras los migrantes vienen a generar riqueza para enviarlo a nuestro país para quien más lo necesita. Bueno, pues ahí están a las afueras de este departamento y chequen nada más. Ya sé que se veía bastante normalito por fuera, porque así son los departamentos allá en Nueva York. Nueva York es de las zonas más caras del mundo, en los cuales, escuchen esta locura. Yo cuando vi la nota me quedé, wow, no hay parkings, ¿no? No son como en México, que pues normalmente o mucha gente tiene, pues, el estacionamiento en su casa o su conjunto habitacional, sus edificios tienen un cajón de estacionamiento, ¿no? Para uno de tus coches o para tu coche, para tu moto, para tu triciclo, lo que tengas. Allá no. Allá te compras la casa o el depa y no tienes dónde aparcar los coches. ¿Saben cuánto cuesta un cuadrito así del tamaño de tu coche de estacionamiento en Nueva York? Un millón de dólares para poder aparcar tu carro. Qué locura, de verdad, el tema de la gentrificación. Es otro tema que podemos hablar luego. Pero chéquense las fotos de cómo es el depa de Ricardo. Es un condominio a la venta, el cual está en 5.2 millones de dólares. Sácame la cuenta ahí. Al precio del dólar a 17, ¿cuánto es? 5.2 millones por 17. Para ver cuánto le costó al señor Pillo el depa. Ya hay algunas fotos de más o menos cómo es por adentro. Les repito, está bonito. No le vamos a decir que no, está bonito, es lujoso. Pero tampoco es, pero él diría, no es extrema, no es la casa de Alito, pues. No es la casa de Alito con 17 baños, todos en mármol. 52, 58, 58 millones. No, no, hay que estar enfermo para pagar 50 millones. 5.2 millones de dólares. Ahí está la casa. Así es la casa de Ricardo Anaya en Nueva York. Pues lo agarraron allá. Los migrantes lo terminaron empinando. Y bueno, a ver, entonces dímelo, dímelo. 88 millones. 88 millones de pesos. Qué locura. La verdad, yo no sé quién pague 88 millones de pesos por esto. Pero bueno, esto es parte del ser excéntricos de los panistas, ¿no? Ah, yo vivo y tengo mi depa en Nueva York. Ahí está también. Recuerden cómo el señor Loret de Mola era vecino de Genaro García Luna y tenía igual un depa que creo que estaba en 10 millones de dólares. Una verdadera locura. Y bueno, ya vemos por qué. Pues está escondido el señor. Hay una realidad. No tiene cómo justificar esta compra. No tiene Ricardo Anaya cómo lograr que sea legal más de 80 millones de pesos en una propiedad. Con lo cual, pues vaya que hay muchas cosas que perseguirle a Ricardo. Que el día de hoy, pues no está escondido, pero sigue lanzando videítos. Vamos a ver el video que lanzó hoy sobre la amnistía. Hace unos días aprobó el Congreso. Es otro enorme disparate de López Obrador. Y lo dijimos desde el debate de 2018. Andrés Manuel propone una amnistía. Pueden consultar esta página de internet. Ahí pueden ver los videos donde él con toda claridad plantea la amnistía. Está en el punto 10 de su plan de seguridad, aunque ahorita quiera cambiar las versiones. Yo quiero advertir primero en Colombia. Hace 25 años eso se intentó y se disparó la violencia. Se planteó lo mismo en El Salvador. Vean lo que ocurrió. Se fueron a 108 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para que nos demos una idea, hoy tenemos 20, es decir, 5 veces más de lo que tenemos en el país. Plantear el perdón a los criminales es una locura que generaría enorme violencia en el país. Pues lamentablemente lo que dijimos se hizo realidad. Ya vieron el fondo del de, ponlo, 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 ya no ocupa fondo verde. Y sí se parece, ¿no? A los departamentos que estábamos viendo con el ventanal aquí a un costado hacia la salida. Con lo cual, yo creo que tienen más razón, ¿eh? Los migrantes allá en Nueva York. Y bueno, finalmente, pues ya lo encontraron. Ya para qué usa green screen. Ya dice, bueno, ya, qué fregados. Este señor está a cuatro semanas de obtener literal el perdón y regresar por la puerta grande a ser legislador. Así, señores, es el poder judicial y la justicia en nuestro país. Así, señores. Así. 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 Así.